Estamos de vuelta con esta serie, ya tengo un atuendo blanquito, ya amor y paz, chingada madre entre Estados Unidos y México, yo soy Chad, esto es TurboFoston y empezamos bien sopita de codito para su pechito, mira nada más como lo dejamos señoras y señores, inconsciente, no nos tocó, esto es perfecto. Un chingo de dinero, un chingo de dinero aquí en Las Vegas, chingón para los güeyes que apostaron por mí, este campeón, cae, hoy cae, venga, venga, que por qué doy muchas patadas, sopa de codito, se viene sopa de codito, ole, boom, tome la machetazo, Llegamos con todo señores, dijimos que en este video se acaba la serie y eso es lo que vamos a hacer, la serie de T-Hawk en Street Fighter, nunca la vida le había escogido a este güey, bueno, o sí, pero no recuerdo. Pero venga, ¿quién sigue? Creo que es el mismísimo Vega, nos vamos a, a no, espérame, espérame, si vienen los pinches barrilitos de chela, órale, 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 ándale, 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 tome. Tengo que romper, no, 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 cómo crees, cómo crees, cómo crees, eso, 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 no se ve tan feo, ándale, arriba, arriba, ándale también, ándale, patadita, 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 cómo no, esa fue una dominada, ay, cabrón, se pone difícil, se pone difícil, venga, el último, el último, patadita, eso, estamos entrenando aquí, ay, güey, pero no fue, no fue perfecto, pero estuvimos entrenando aquí la patadita, para ejecutarla en el mismísimo España, para enfrentar a Vega, de una vez, de una vez, déjese venir, espérate, espérate, también, es que, mira, es por el espectáculo, güey, tienes que entender, te digo, déjate venir, es tranquilo, güey, para que puedas seguir esta pinche serie, digo, esta serie, no la pinches, venga, ven aquí, ven aquí, una horcadita, ¡una horcadita! ¡Ay, hijo de tu madre! Sonó bien feo, directo al corazón, en el hígado, no sé dónde carajos me dio, pero sonó horrible, ahora sí, sin armas, perro, me acuerdo que se te podía quitar esa madre, ahorita vemos cómo, bueno, sí, no, 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 esos son mis órganos, cabrón, dale, 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 Ay, no mames, este güey está perrísimo, hasta contuve el aliento, venga, Teehawk, rifate las chidas, no mames, ahí está, no me salía, güey, Otra vez, qué bueno, ¡ay, corre, 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 biche Mazapan, ¡Órale, cabrón! Aquí estamos en un restaurante, un biche bar, algo así, para que vean que los espectáculos en España se ponen chingones, mijo, Ahí está, ahí está, ahí estamos atacando primero, eso es bueno, eso siempre es bueno, no, espérame, 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 sin garritas, perro, quítate la garrita, ¿qué eres? Eso, 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 no, no seas mamá, no seas mamá, eso, sopita de codito, el rescate, Ay, no me pegues, no me pegues, no me pegues, ay, no, 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 ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Doble KO! Que nunca lo había visto en mi vida y ahora llevo dos. Se puso bueno, la gente pide más. ¡Ay, cabrón! ¡Chíngale! ¡Eso! Piden otras bebidas porque esto va para largo y se va a poner bueno, se va a poner bueno, señores, señores. ¡Híjole su madre! ¡Ahí está! ¡Pum! ¡Ay, no mames, no mames! ¡Estoy bien nerviosote! ¡Eso! 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 ¡No huyas de mis pataditas, hijo! Estuve a esperar, pero no es cierto. ¡Te mentí! ¡Te mentí! ¡No! ¡Ay! ¡Oh, sí! ¡Por poquito me andaba ganando este cabrón! ¡Apláudale, mijo! ¡Báilele! ¡Báilele! Un flamenco para despedir a su campeón. ¡Porque se viene lo bueno! Vamos contra el mismísimo Sagat, un duelo de titanes. Somos unos hombres de bastante altura. ¡Vamos a poner bueno! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Se me olvidan los fighters uppercuts! Este güey relativamente era fácil de vencer, porque tenías que esperarlo a que hiciera sus fighters, pero si te aventabas a lo pendejo, como lo acabo de hacer, te podías sorprender con un fighter, digo, Tiger uppercut. ¡Ay, güey! ¡Pero tengo pinches piernas cortas con un demonio! ¡Esto no es problema para Ryu y Ken, maldita sea! Por lo que veo en este torneo, o sea, es un torneo de andar de presunciosos, este, enseñando los mejores lugares para pelear, ¿eh? Ese güey dijo, no, yo tengo aquí una estatuita, aquí atrás nos rifamos, es donde entreno, mijo, ¿no? ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Me trago todos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Bajo, papá! ¡Chingao! ¡So! ¡Quítense! 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 ¡Aviéntalo, aviéntalo! ¡Eso! ¡Patitas cortas! ¡Patitas cortas! ¡Caíste en mi trampa, mi amigo! ¡Caíste en mi trampa! ¡Machetazo infernal! ¡Maldita sea! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Chingo a su madre! ¡Ya me dejo ahí! ¡Ya me madreó! ¡Ah, es que sí! ¡Mis pinches patitas cortas no aguantan para esa técnica, eh! ¡Pero vamos a regresar, cabrón! ¡Vamos a regresar! ¡Cómo chingados no! ¡Eso, eso! ¡Vamos a intentar un nuevo traje! ¡Vámonos de compras! ¡No sé cuál, güey! ¡A ver! ¡Con este! ¡Uh! 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 ¡Saqué el de gala! ¡Doradito, eh! ¡Doradito! Bueno, se ve aquí, a ver cómo se ven. ¡Pelea! ¡Sí, a huevo! ¡Doradito, papá! ¿Eh? ¡Chígale! ¡No te da miedo, no te da miedo! ¡Eso! ¡Chígale! ¡Venga! ¡Es como la armadura dorada, carajo! ¡Y no pasa nada! ¡Hijo de tu madre, no! ¡Eso está perrísimo esto! ¡Es que si no es con Ryuken! ¡Ah, no mames! ¡Me fui a entregar! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Si este güey se está poniendo así! ¡Bison era peor, güey! ¡Era dos mil veces peor, cabrón! ¡Venga, venga, venga! ¡Dejaré que él haga los movimientos! ¡No mames! ¡Esa es chepatota, cabrón! ¡Ah, si te alcancé a pegar! ¡No seas mamón! ¡Órale, pinche! ¡Ya me encerró! ¡Ya me encerró! ¡Ya me encerró! ¡El doradito no sirvió de nada! ¡No sirvió de nada! ¡Demonios! ¡Cómo puede ser esto! ¡Cómo puede ser esto! ¡Que ese uniforme doradito no me haya traído suerte! ¡Caramba! ¡Tenemos que darle! ¡Tenemos que darle a este güey! ¡Ya vimos la estrategia! ¡Ya vimos todo! ¡Vámonos con el de amor y paz! ¡Que fue el que fue el... ¡Con el que vencimos a Cuauhtémoc! ¡A Balrog! ¡Yo creo que nos traerá suerte en este momento! ¡Venga, venga! ¡Es que es más estratégico este uniforme! ¡Adelante, cabrón! ¡Ahí está! ¡Maldita sea! ¡No funcionaba, amigos! ¡No funcionaba! ¡Vamos saltando! ¡Ay, creo que ahora le voy a soñar eso, cabrón! ¡Eso! ¡Me comiste esa con todo y patatas, mijo! ¡Eso! ¡Órale, mazapán! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡No! ¡Les dije que este traje era más técnico! ¡Más... más cerebral! ¡Woo! ¡Es que no mames! ¡Street Fighter era uno de los juegos más chidos que me acuerdo! De jugar una y otra vez, porque era el único que tenía. Al menos mío, güey. Porque era el que venía con el Super Nintendo. O sea, ese, Mario y este, güey. O sea, hasta eso estaba... estaba bien. Estaba chingao. Estaba surtidito. ¡Joder, cabrón! ¡Cómete ese! ¡Cómete ese! ¡Cómete ese! ¡Cómete ese! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ay, no mames! ¡No! ¡Biches! ¡Patitas cortas! ¡Carajo! ¡Ah! Bueno, decía que era el que jugaba una y otra vez. Pero, o sea, podrán creerlo o no. Una y otra vez lo acababa con Ryu y Ken, güey. No había más, no había más. Ryu y Ken. Hasta la muerte, carnal. Porque no, no tenía con qué, güey. No tenía, o sea... Decía, a ver, ¿ahora con quién? No, pues Ryu y Ken, güey. Porque precisamente empezaba un juego y decían... ¡Ah, está muy perro! ¡No sé qué hacer con este güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! No se pudo comer ninguna sopa de codito, pero... Yo estoy bien, yo estoy tranquilo, yo estoy... Pleno para acabar este maldito juego. Una serie chiquita, una miniserie. Pero de un juego bastante importante, como les decía. Yo lo tenía y lo jugaba y lo jugaba y lo jugaba. De hecho, incluso, incluso, este... No hace mucho, la había intentado acabar con Honda, güey. No mames, lo mismo que está pasando ahorita, pero con mucho, mucho menos paciencia, cabrón. Así es que... Pues a ver qué... Ya estamos al menos en el final, güey. Ya no podemos estar más cerca del éxito, ¿verdad? ¡Venga, Maison! ¡Venga! ¡Chingo a su madre! Es que este güey es patotas largas y yo... Piche patita de conejo, cabrón. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no seas mamón, no seas mamón, hijo! ¡No seas mamón! ¡Cachetado loco del infierno! ¡Órale! ¡Tenemos la primera parte! ¡Tenemos más posibilidades hoy y más que nunca en acabar esta madre, señores! ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? No puedo... Estoy nervioso, estoy nervioso. No puedo ni siquiera hablar bien, cabrón. ¡No mames! ¿Qué me está pasando, güey? ¿Se le bajó la dificultad o qué chingados, güey? ¿O por qué es Cherokee, güey? ¿Es ajeno a la electricidad, a la energía o qué carajos? Pero pues se está viendo chingón, ¿eh? Ya estoy saltando como piche loco, porque sé que así le puedo ganar. ¡Mmm! ¡Pero les seré sinceros! Estoy llorando en este momento, porque estamos muy cerca. ¡Estamos muy cerca, maldita sea! ¡No! ¡Sí! 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 ¡A la primera! ¡Nunca en la pinche historia había logrado esta madre! ¡Menos usando un solo poder de este jugador! ¡No mames! ¡Voy a ver su final, güey! ¡Mames! ¡No le hagas nada! ¡Mames! ¡Te llevaste! ¿Qué? ¿Ocorriste a mi gente de sus tierras? ¿Por qué? ¿Por qué puedo tomar todo? ¿Qué eres Trumpo? ¡Qué chingados, güey! Pero no puedes hacer nada acerca... Tienes... ¿Estás mal, Bison? Yo sé cómo lidiar con basura... ¡Sí, es Trumpo, güey! Definitivamente, ¿qué pedo? Aquí está mi casita. Donde están mis homies. Donde pertenezco. Bajo sus ojos... Puta, man, no alcancé a leer. No puede verse signo de vida en ningún lado. ¡Demonios! Murieron todos, güey. ¡Ah! Pero se siente la sangre hirviendo en sus entrañas. Voy a reconstruir este país a todo costo. No mames, pero pues a ver si te dejan, mijo, güey. ¡Ay, qué bonito, güey! No mames. Se ve chingoncísimo. ¿Cómo se acaban estos juegos? ¿Cómo se ven después de mil años? Ya no leí qué chingas decía porque estoy muy entretenido metiendo mi récord. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Esto fue una miniserie. Nada más para acabar. Por el gusto de acabarlo con otro personaje que no sea Ryu, Ken y Gile. Eso fue todo. Yo soy Chad. Esto fue TurboFoston. Muchas gracias por estar aquí. Denle like. Suscríbanse. Comenten. Compártenlo. Ayuden a crecer este canal. Se los agradecería un montón. Esto fue todo. Nos vemos en la siguiente serie. Bye.